Atención, mendocinos, turistas, les quiero presentar a José Luis Miralles en banda, gran artista, gran trayectoria, como cantante de Santa Margarita, viajó a actuar a Canadá, fue ganador del premio Fox Music en los Estados Unidos, en Miami, en el 2017, como mejor cantante, también participó de la alfombra roja de los premios Billboard 2018 en Chile, canciones que ha desparramado por todo el país, que se sienten el aplauso, a ver el aplauso, ¿cómo estamos? José Luis Miralles en banda, fuerte el aplauso. Gracias. Dicen que tu amor está ausente y sin razón, que se fue una tarde en busca de otro calor, dicen que tu amor regresará. Así, 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 como las olas del mar, así se fue mi amor y ya nunca volverá, así se fue mi amor una vez más. Así, 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 como las olas del mar, así se fue mi amor y ya nunca volverá, así se fue mi amor una vez más. Vivirás pensando que me vuelves a cansar, soñando que aún hay tiempo, buscando los momentos que te puedo dar. Dicen que tu amor hoy me buscas sin razón, no te has dado cuenta que ahora tengo otro calor, así, 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 como las olas del mar, así se fue mi amor y ya nunca volverá, así se fue mi amor una vez más. Vivirás. Vivirás pensando que me vuelves a cansar, soñando que aún hay tiempo, buscando los momentos que te puedo dar. Vivirás. 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 Vivirás pensando que me vuelves a cansar, soñando que aún hay tiempo, buscando los momentos que te puedo dar. Vivirás. 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 Dicen de mí, dicen de mí, y que digan lo que digan, que digan, dicen de mí.